¡Noooooo! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Cantalo, cantalo, cantalo! Buenas tardes, buenas noches, amigos del USU de Pacho Streetmaster. ¿Cómo están ustedes? Hola, Javi, querido. Hola, Pacho, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Sí, se puede decir bien, con todas las cosas que están pasando. Pero bueno, hay que darle para adelante, un abrazo enorme y nuestra solidaridad a toda la gente de Bahía Blanca. A toda la gente que la está pasando mal, porque se le volvieron el techo, que se le llevan a casa. Bueno, es jodido. Es un momento jodido, pero vamos a salir adelante con todo el cariño y el esfuerzo de toda la gente, de todo el pueblo argentino. ¡Vamos! ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Vamos, Pacho! ¡Perfecto! Tratando de arrancar también la semana, esperando a ver si llueve, si no llueve, bueno, en fin. Sí, estamos viendo todo, ¿eh? Esta semana ya, previo a la fiesta... Y esta semana te toca a vos, claro. Claro, cargadita. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¡Está Buda en los controles, como siempre! ¡Bienvenido! ¡Estoy de vacaciones! Estoy de vacaciones, sí. Sí, se nota en tu piel, estás bronceado. Más o menos, bueno, sí. Sí, sí, un poco, sí, un poco. Más que antes, más que antes. Bien, ¿dónde anduviste? Estuve en La Feliz. Bien. En la Ciudad Feliz. La Feliz. ¿Cómo se prepara Marpla para...? Está muy bien, Mara Plata, es precioso. ¿Por qué zona estuviste? ¿Por el puerto? ¡Ay, boludo! No sé el barrio, yo tengo familia de Mar del Plata. Ah, no sabés el barrio. Siempre vas a Mar del Plata, no sabés el barrio. ¿Pero atarramos? No, no, no. Es cerca... ¿No sabés dónde fue? No. Estás volviendo tenés huevos. En Avellaneda, Italia, te digo. Si alguien te puede decir el nombre del barrio... Eso era Villaluro, sí. Avellaneda... Sí. Me lleva como las nenes, ¿viste? Guarda. Está también Gustavo Pavard. ¡Vámonos! Estamos en vivo, señores. Estamos en vivo, sí. Bueno, 24. 24 minutos para todos los que dicen que... No sé por qué dicen que vamos a grabar. Es un hito que siempre estamos... Llamen, llamen ese mensaje y lo pasamos. Es fácil. Pero igual es... No entiendo por qué la gente en el chat dice... Eh, va a grabar, va a grabar. No, nunca fue grabado. Que no se pique el chat entre los que piensan que sí y los que piensan que no. Claro. No dividamos, muchachos. Ya está el hombre del mate. Nacho. ¿Cómo estás? ¿Bien tanto tiempo? Vos también estuviste faltando. Me enfermé. ¿Qué te pusiste? ¿Los lentes de Pachano? ¿Quiénes son esos lentes? ¡Ja, ja, ja! Los nuevos. Del top erudito. A ver si no me lo pongo. De Jean-François Casanovas. ¡Ay, sí! La facha que tiene. Era un crack. Con esos lentes no da rebote, eh. Es un delantero de lentes. Jugué en el antes, en el Niza. ¿Qué tal Delfin, eh? Bien. Todo bueno. Y Caviar también. El costado del hecho. Es Caviar. Y de siete jugaba Caviar. Y ahora sí, lo vamos. Sentamos en la punta porque se lo merecía. Más o menos, ¿no? Se lo merecía. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¡Garracho! 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 ¡Garracho, querido! ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien. Gracias, gracias. La segunda vez. Tercera ya. Tercera. Yo no sé cómo sigo apareciendo, la verdad. Muchas gracias, Gustavo Paval. Por la oportunidad porque... Siempre apotamos a las inferiores nosotros. Siempre. Por más que sea un desastre, apote igual. Igual no, pero uno va bien. Es un desastre. ¿Cómo? No sos vos el desastre, el desastre es otro. Ah, bueno. Bueno, está bien. Bien, bien, bien. ¿Eso para quién fue? No, no. Ah, ok. El que la rompe va... juega en primera. Está bien, claro. Y ahora sí, exacto. Por eso estás acá. Y te queremos mucho. Gracias, gracias. Fuera libre. Fuera libre. ¿Es mayor de edad? Sí, es mayor de edad. ¿Cómo es de ayer? Ayer cumplí 18 años, sí. ¡Qué lumo! Por eso estoy acá. ¿Te podés bajar el micrófono? ¿En serio? No, no. No, no. No, no. No, mentira. No, ya cumplió años. Sí, es verdad. Si me vas a creer todo lo que digo. Por eso. Uuuh. ¿Pero no lo agarías a Pacho? Que no me agarías a Pacho, boludo. Bien. Y ahora sí, a mi derecha tengo alguien muy querido también por todos. Un grande de la pantalla que está haciendo su show, su tributo a Tina Turner. Peter, Peter. ¡Pete & Pablo Díez! Vamos. later… Se festeja un año de ser campeón Muy bien La selección Ha vuelto la selección ¿Qué pasa? ¿Lo usás para pintar? Te quedas pintada Sí, lo usás para pintar Sácate el suelo Sácate todo Bueno, bueno, dejálo Como quiera Está bien Muchos invitados hoy tenemos Nuestra invitada de lujo Moreno Tabetán En el estudio Número 2 Y estamos conectados con ella En cualquier momento Se cayó el satélite Por eso hay problemas De conexión, sabemos que hay mucha gente Se hizo un cambio de look Cada día más linda La está maquillando todavía Después maquillando el bolo La agarraron La agarraron ahí Está listoso Sí, la agarraron ¿Cómo estás querida? ¿Todo bien? Bien, ¿nos escuchás bien? Sí Bien, ¿cómo va? Todo tranquilo, todo bien acá Bueno, creo que... El 18 de... Se escucha a mí de Falopa Para que no... Pará por un poquito Ahí va Ahí está Hola Hola, chicos Bien, contanos un poco Cómo vivís este día Tan especial para todos Festejando Porque festejé el día de... Hace un año ya Estabas allá, ¿no? Sí Hace un año Bueno, la pasé muy lindo allá En Catar ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y mirá Se me viene un montón de cosas Estuve con un hacker ahí en el... ¿Un hacker? Sí, estuve allá Bueno, me lo recomí ¿En dónde? ¿Un hotel o...? ¿Es el hacker o el shocker? ¿En dónde fue esto? No, esto fue en... ¿En el hotel? ¿El desierto? Ahí, viste que estaba ahí tomando Chupando un poco No se puede tomar allá Así que, ojo Bueno, yo sí Bueno, pero los heques tienen eso Yo tomé Tomé escondida En realidad Bien, ¿hoy en día seguís en contacto con el heque o ya...? Quedó todo ahí Bien, bien, Juancito Buena pregunta, Juancito Y... No para Quedó algo Quedó algo Ajá De ese cuando te mando un mensajito Perdón la indiscreción ¿Visiste el amor con el heque en el desierto? El hacker, chicos El hacker, perdón Sí, hice el amor Él estaba en una moto Hicimos arriba de la moto el amor Bien Está bien Debe ser una Harley Davidson de oro ¿Qué querés el amor? ¡Directo! Escuchame Y después te llevó a navegar seguramente A comprar carteras, relojes Sí Me dio mucha alegría Porque me compró muchas carteras Ropa Traje de todo Fue en Farmacity también Muchas cremas Para la celulitis ¡Ah, mirá! Y después este Para broncearme Para que esté bella ¡Bella! Muy bien Así que, bueno No, no, la pasamos lindo Eso sí A la noche Mucho ¿Eh? Tenía seguridad Mucho chupi Claro Es que que en el departamento Tenía en el edificio La seguridad de Murata, ¿no? Sí El tótem Y sí Algo tenía Así que Estaba bueno Estaba bueno Perdón, el jeque El jeque ¿Cómo venía a la hora de la intimidad? Venía bien Venía a modo camello Venía a modo yaguarma No, venía bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Sí Sí, sí, sí Muy bien venía Perfecto ¿Cómo venía la casa? Hermosa Un buen ambiente Una torre Sí Hermosa la casa, la verdad ¿Tenía bidet? Sí, tenía todo Hicimos el amor en el bidet ¿Tenía perro? En el chom ¿Tenía pichichos? ¿O gatos? Cotorra, canarito No, no, no tenía Más que en la barra, ¿no? Me tenía a mí como cotorra No ¡Más que en la barra! ¡Más que en la barra! Muy bueno 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 La verdad que Está todo Está todo ¿Qué te de qué? ¿Tenés algún informe, algo? ¿O lo vas a tirar luego? No Después 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 No luego, después 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 Ok, ok Gracias En seguida estamos con vos Perfecto Bueno, gracias Chica historia, cuentas anécdotas No, no, lo que sabe esta mujer Sí, haber estado allá Lo que no puede contar No Sí Cualquier fiesta esa con los jeques Estaban todos Arriba de la moto, bien Claro O sea Eh, Peter, querido ¿Tenés un nuevo tema? ¿Lo venís a presentar? Sí, tengo un nuevo tema ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Se llama Nos tomamos todo el vino ¿Este es? Nos tomamos todo el vino Sí Y también ¿Echale un poco más de soda? No, ese es el pajarito ¿Este es el pajarito? Es el corte dos Nos tomamos todo el vino A ver, pará Bien ¿Eso cuándo lo escribiste? Cuando se tomaron todo el vino Eh Bueno, pero semana más o menos que está ¿Eh? Perfecto ¿Este es? ¿Este es? Sí Está bueno, ¿eh? ¡Esclusiva! Bien Señoras y señores Un saludo a Gaby Morales, producciones Abran paso, que llega un hit Para vos, Carlitos Pero ese no es Pinto ¿Quién es tu voz? Carlitos Mona Jiménez ¡Ah! ¡Ah! ¡Banda! ¡Bien! 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 ¿Cómo te hicimos esta canción? Nos tomamos todo el vino ¡Bien! 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 ¿De qué hablas? ¿De más o menos? ¿De más o menos? ¿De más o menos? Roger, Roger, Roger Hudson Para vos ¡Bien! 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 Te ha tomado todo el vino Por eso ahora yo Te contaré Hola Claudia Miguel Andrés el negrito y el nojuel La de Cicada y ahí el negro Fidel Y también el fidel Esa vas a ver Mirá, baila Juancito Y todos tomaron vino Del blanco, del tinto Y todos tomaron vino Y salieron a bailar Y todos tomaron vino Con soda y purito Perdóname amigo mío Pero yo no me quedé atrás ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está el barrio? Nos tomamos todo el vino No me pareció todo el vino ¿Qué es eso? Chame que la cena Ya está Oficio es el barrio Angélica Zapata ¡No se falta, no se falta! ¡Sí! Durá 7 minutos el tema ¡Let's start! Más largo que 90 Reyes Con Rick Rice ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! Me damos tu comentario, ¿qué te pareció el tema que estás escuchando? Quiero contarte Lo que pasó aquella noche que llegaste No había vino cuando cantaste Y es por eso que al pueblo preguntaste Y preguntaste ¿Quién? ¿Quién? Se ha tomado todo el vino Por eso ahora yo te contaré Fue el guancho, fue Pedro, la Claudia, el Miguel Y el loco Gabriel La Jessica, el Brian y el negro Fidel Y también el Kinder Estaba esa vez Estaba el guanchillo Más instrumental, yeah Y todos tomar un vino Perdóname, amigo mío, pero yo no me quedé atrás ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Vos me estás diciendo! La mona maravilla es ¡Pará, pará, pará! ¡Vos me estás diciendo! ¡Sampearon ahí! ¡Para, para, para! Y el arranque también ¿Cómo? El arranque también Te van a venir a buscar, en serio Se van a dar cuenta ¡Solo homenajes en vida, chicos! ¡Homerajes en vida! ¡Eso, eso está bueno! ¡Está bien! ¡Para divertirse! ¡Para divertirse! ¿Y ya hiciste el videoclip? Estamos bien Lo hicimos ahora Este es el videoclip Con alguna famosa Con alguien como para contar una historia Con Paula Chávez ¿Está confirmado ya? Eso está arreglándolo la productora Gaby Morales Gaby Morales Que le mandamos un nombre Gran productora Produjo el disco de Calamaro El último Bien Este ¡Odios! 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 Mirá, marquen, me va a salir Corriendo ¡Carmancho! ¡Uy! Me encantan esos mensajes cortos Hola, paño Hola ¿Cómo andás, Pachu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias Muy buena Muy buena Buen mensaje Pachu, genios, ¿cómo están? ¿Cómo están? Genios de Pachu Stream Master, los mejores del stream ¿Cómo estás? Desde acá, desde Barranqueras, Chaco Le mandamos un abrazo Abrazo grande, campeón Barranqueras, conocí Sí, le mandamos un cariño a todos Abrazo grande a toda la gente de Chaco Pachu, ¿cómo te va? Buen día No sé justo el horario Pero es a la noche Son 25 personas ¿Me entendés? ¿Un evento? Sí, parece que sí Gracias, bueno, dejá tu mensaje Pachu Sí, gracias ¿Cuál sería el licor? Tiene que saber la fecha Pachu Pachu Sí, gracias Estás en ruta, bárbaro Yo creo que será a 10 y media, 11 No, no, a la noche Pero no llegaba ¿Me entendés? Igual Dale, le digo que de 8, 9 Estás Un abrazo, Pacho Pacho Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No vas a poder No voy a poder, no sé No sé qué quería Pero bueno, que me deje un mensaje Pero a mi celular, ¿no? Acá, caballero, gracias A ver, vamos con otra Dejó el nombre, caballero ¡Chau! Ahí va Muy bueno Muy bien Muy bien Otro más Muy bien, ¿no? Estar juntos bien 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 lindo mensaje si si variados cariñosos uno más pachu master blaster in the junior warrior bien me gusta para la secuela sí cómo estás bueno gracias bueno uno más a ver mira te lo voy a hacer corto no no voy a andar con vueltas hoy como el casamiento aunque nunca no con vueltas pero pero pueden ser tan pelotudo viejo qué pasa qué pasó no se dan cuenta que ya está esto o sea hace un mes que están de más la gente se está dando cuenta de que repiten tiste todo usado les llaman a gente de de último momento porque me di cuenta que se les cayó un invitado quien iba hoy mark knoffler quien está no no se dice no se dice que le invitaste pacho que te faltó pero alfonso pero se le complicó te mando un abrazo grande espero que tenga mejor suerte el miércoles que es tu último programa no para cerrar el ciclo te mando un beso el baby chau baby campeón te quiero te venga él está crítico está muy crítico le invitaste no viene y bueno qué querés que haga y el pacho sí hola qué pasó señor hay por favor como llueve y bueno y por favor como llueve y por favor como llueve y por favor como llueve uno más pacho que tengo que contestar ahora me entendés y por eso te estoy apurando una idea que va a contestar un abrazo bueno bueno pacho está rompiendo todo pacho gracias querido bueno pacho gracias y la vuelta en el que te reía un litro no vino tengo ser pacho y bueno llame a la vuelta a ver si te contesta vos dale boca dale boca sí vamos vamos a juan román este un abrazo juan román felicitaciones bien bien el instante vamos a hablar con él porque se lo merece sí y bien ahí está la diferencia fue enorme una paliza sí además tenemos línea directa con él directa con él tenemos buena onda uno más y vamos a una sorpresa vamos a ver notas enseguida grande peter grande y bueno javi baila como mi tío evangélico en las fiestas familiares y lo de juancito pues bueno sin comentario me gusta el pues me gusta el pues de dónde eres caballero abrazo grande gracias ahora sí moreno todo el trán a uno más uno más mientras se prepara moreno está no tiene más no tiene más bueno el instantes está nacho cortando moreno está son dos botones ahi está moreno está te hiciste algo no te botox algo si me hice un poquitito acá ha sido el diario unónico si bien ha sido el diario unónico eh si bien perfecto sí 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 a ver atención a liga europea de fútbol siete cuarto de final sí 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 no avanza el domingo está ahí los sonidos partidos para ver eh a ver qué tenemos tenemos es esportivo tetas caídas de grecia claro el tetas caídas tetas caídas sí versus garrapata turca de portugal mirá que bueno son picantes esos eh eso es en el doctor el estadio doctor amador cannabis exactamente y el árbitro es chicho chasman sí de molaski de molaski república de molaski chicho chasman es ay para una un cuarto de final es sí medio saca mucha tarjeta muy tarjetero muy tarjetero sí bueno es un partido difícil eh a ver qué tenemos tenemos Atlético Mascas Mascanuca sí sí tiene mucha hinchada de Andorra alquipazo sí versus Peña Tanga Floja mirá de España de Canairo mirá bueno esto se hace en un estadio increíble es el estadio doctor Vicente Catalanata qué lindo estadio es un estadio todo blanco hermoso hermoso lo inauguró Moria Casanes si lo acabaron hace poquito mirá mirá y el árbitro Morgan Freeman mirá lo usa y descarta partidazo ese no me lo pierdo eh en qué horario es sabés sabés cómo le nota creo que es a las 5 de la tarde bien lindo horario bien bien temprano temprano bien bien porque hay que ir a dormir claro perfecto bueno tenemos Choto Forever ese me encanta de Escocia versus pizza birra y mocos de Lituania 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 mi apellido viene de Lituania mirá muy bien bueno esto es el este estadio es un estadio nuevo también eh está de moda si el arquitecto Enzo Enzo Puto Enzo Puto perfecto para mí este es muy bueno en el arquitecto si nos vemos en el puto si claro dónde estás cómo caldea eh Pacho tiene que pegar dos tizas el árbitro es Maxwell Smart de Canadá mirá si es perfecto Nieto Nieto es nieto del gran Maxwell y el último partido el más picante a ver a ver y tenemos asociaciones pintó la yuta de Italia pintó la yuta Versus Viejo Meade de Francia Viejo Meade Viejo Meade de Francia esto es en el doctor Patova Galarza no Morenota si exactamente gran estadio hermoso el estadio grande si como esta es grande el estadio si buen estadio el doctor Patova Galarza y el árbitro Quintín Cartuchera no lo tengo no no lo tenés bueno perdonanos se le chipoteó es Quintín Cartuchera de Finlandia por este mal calado no no es Morenota que es una adivina no es por el árbitro por eso por eso ah cuáles son sus favoritos de cada partido Morenota a cuál le vas el primero el Chotto Forever te gusta si te gusta tenés la camiseta yo te la consigo no no la tengo sos de coleccionar camisetas si me gusta y que tenés alguna en el placar alguna en particular tenés no no tengo ninguna pero si coleccionás no tiene ninguna al menos es un poco y short short si tenés si short si tenés de quien tenés tengo de de Krasowski de Krasowski de Boca de no no de River de Pazucci de River de Kicillof muñeco madura de Kempis no independiente ah bien también Moreno también bueno es coleccionista de short de Alzamendi si me gusta me gusta pero camisetas no tengo ninguna si alguien me puede regalar cuál te gustaría cuál te gustaría me gustaría de independiente de Bochini de Bochini de Duca de Bochini soy yo de Bochini de Bochini perfecto bueno Bonnetto te quedás ahí bueno gracias un beso un fenómeno un fenómeno un fenómeno Juancito que trajiste Juancito que trajiste para hoy no me enteré hace dos minutos que iba a sentarme así que no perdón pero concentra hacia el aire los jugadores que están en el banco nos dicen che hace dos minutos me dijo el técnico si no preguntás cuándo te ponen tampoco te voy a preguntar cuándo te sacas che Juancito por casualidad si vas a ir a Mar del Plata este verano no 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 va nadie yo voy yo quiero ir a un parador y no sé dónde ir claro pues sabés qué abrió Janos Vich señores si señor es el mejor dato que te puedo dar Janos Vich ahí nomás abrió su parador Janos Vich está increíble no solamente está en las mejores playas de Mar del Plata sino que también tiene pileta barra música es ideal para decir chau después de la playa bueno me voy a Janos Vich me relajo escucho música bailo me tomo un trago puedes hacer toda la onda así que Janos Vich te espera más que nunca en Mar del Plata con su nuevo parador perfecto los amigos de Janos Vich que nunca dejan sorprendernos también que tienen los salones que vos imagines donde vos quieras vamos mira esa nueva afuera escucha hay pajaritos que lindo vos te estás tomando un trago tomando un trago en Janos Vich así de una boda de un casamiento uy le decís a tu pareja escuchás eso escuchás lo mismo que yo sí porque estamos en un salón Janos claro así que metete en la página entra elegí tu salón para tu fiesta y disfrutala la planeás como querés a la hora que quedas con los invitados sin comida con comida llévate el tupper todo está permitido en Janos gracias Janos Vich por estar a Janos por supuesto Peter de Polverines es artista exclusivo de Janos cuando quiera Janos sí puede ir a cantar a cualquiera de los salones fui a una fiesta en Janos en casamiento a Janos de Pilar la verdad muy bueno ¿fue esta como contratado? no de invitado ¿quién se casó? la hija de Gustavo de Gustavo Cisnero ah Gustavo Cisnero que te trae sí Gustavo Cisnero de Carlos Castro y amigo de Walter ¿las calles son? no se casaron ¿y a Walter lo invitó? Walter no no estaba ¿no? bueno no importa qué lástima qué lástima bueno buenísimo Janos en serio buenísimo che escuchame una cosa sí escuchame un audio tenemos no fijate ahí que tenemos genialidades acá está no tenía recién la veo genialidades para mostrarle a Peter recién me llega perdón recién me llega la tarifa a ver genialidades ¿te gustan ver genialidades? cosas que gente inventa así ¿cómo se le ocurrió eso? y a mí no hay mentes que son religiosos la ve venir antes me gusta eso por ejemplo el labrojo el invento sí ponele algo más moderno claro hay cosas nuevas que decís che ¿cómo se le ocurrió el delito? claro ¿cómo no la patenté yo? mira Juancito también la ve pasar y nosotros vamos a ver estas genialidades y vamos a elegir por favor ¿cómo está la raula? tínenle un poco de alpiste es que con la tormenta se vinieron los pájaros acá se asustaron sí se asustaron y se metieron acá ¿cómo se mojó el pájaro? se metieron no de fin de no no por suerte estaba todo cerrado este ¿cómo vamos? vamos a los pajaritos sí ¿qué le das de comer a los pajaritos? alpiste zanahoria el año que viene hacemos dos horas en vivo de pájaros de pájaros sí pájaro pachu beardmaster me gustó muy bueno pájaro planet pájaro pachu pájaro planet ¿y solo de pájaros? no, ningún otro animal solo pájaros distintas clases de pájaros ¿a vos te gustan los pajaritos? me gustan me gustan ¿y? ¿acariciaste alguno alguna vez? no, tuve la oportunidad todavía un mirlo un canario albino que tiene la cabeza negrita me dan impresión es como que están ahí no, el tordo es todo negro no, el tordo es todo negro no, la cabeza negra el cuerpo amarillo tipo hincha de Peñarol o el mirante bramo sí, exacto, sí el pito limpo el pito hue ¿cómo es el pito hue? es pito y huevo ¿cómo es? ¿cómo hace? a ver ¿cómo hace? a ver, micrófono ¿así hace? sí ¿cómo, cómo? claro, el pito hue pito hue pito hue pito hue pito hue vamos a ver genialidades escogimos estos gente que realmente la latina está dísima ahí va genialidades genialidades a ver a ver miren esto te mazó atención Peter, mirá mirá vos que pintás mirá que viene mirá que viene tremendo mirá cuánto talento es maravilloso mirá que va a hacer ¿te animás Peter a hacer algo así? pero claro pero por papá en una carcaza de celular mirá no me digas que un transfer ¿cómo es? ¿cómo se llama esto? 6-7 sí tomá ¡oh! ¡no! ¡no! mirá que va a hacer se llama la guita Peter mirá de quién te voy a dar es un animal un animal atención eh Jack Nicholson The Shining el arrepentador es un pacho es un pacho para la puerta blanca es una empresa escuché, escuché pacho es una empresa de vinilos muy bueno te da miedo ese alé queda bárbaro te da miedo entrar a ese cuarto el cuarto ese es el cuarto de Walter Nico Gallardo muy bueno muy bueno muy bueno a ver la Tesla mirá tres invenciones no, esto es tremendo es que viene no, la mente de la gente es tremenda a ver a la Nela arandela arandela, arandela ¿qué es la de la arandela vos? Tuki nunca pude usar el talado soy muy choto con eso a ver oh, ¿qué va a ser? es una cortadora una hoja de sí, una hoja como de una feintadora ahí tiró mirá vos ¿qué está haciendo? una botella un guter ¿qué es esto, señor? ¿qué está haciendo? ¿alguien sabe? pinta la cerveza ¿qué es, pacho? ahora lo tendemos arandela 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 ¿qué se supone? mirá qué bueno mirá mirá pero es que sería el reciclador de botella no, no, no ¿para qué sirve eso? es para andar hilos pero para qué hacer hilos de claro mirá vos es un hijo el trabajo que te lleva el trabajo que te lleva tiene que ser profesional juegacito no le gustó no, no igual yo me acuerdo viendo esos videos porque son representeros pero no sabés qué mierda de data que termina era más fácil ir al coso y comprar al coso al coso y comprar y comprar otro coso y pedirle un coso que te cambie por el coso que entre en el coso la bandeja que pacho sí the dark side of the moon es increíble eso me parece que picó punta no, sí está muy bien muy bueno si, seguro seguro ahí dice la gorra si podemos mostrar la gorra dicen acá a ver fíjate a ver no, si pasamos una captura que mucha gente pasó rápido claro bueno, vamos a repetir ahora la perdimos la repetimos siete veces si quieren si, si, si aguarde por favor nuestro operador nuestro operador se encuentra ocupado la parte, la parte final mirá, ahí está a ver ahí está congelalo ahí ahí está aguante ahí está ahí está mirá, mirá 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 que bien que quedó ahí está lindo pibe lindo pibe aparte el pintor sí, fachero parece Beltrán el nuevo de River no, parecía le mandamos un abrazo grande más o menos a Lucas este me vas a acordar ese que salió de gran hermano también creo Nacho no, uno que salió no, no, no no, que tuvo un quilombo que desapareció ahora se borró el mapa Roberto Parra no, que tenía un hijo ahí con alguien con... Lito Vitale uno que estaba ahí Martilus no no, que tuvo un hijo con... ah, Mastropicho ¿eh? Mastropicho Mastropicho Michael Lando no, 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 no bueno, después vamos a decir Campas eh... no, ya se en Puma Gigliotti en Puma Gigliotti no, no, no tuvo un hijo con esta chica que bailaba después viste Delgado Fernando Francisco Delgado ese ahí está que bueno muy buen dato bien, Nacho siempre lo importante era muy importante esto que bueno que dice la gente de Twitch algunos comentarios alguna gente eh... Pacho no agarpa nada de esto bájense de ahí mirá claro decían si era Richard no, Richard no es no es Lagarto Gutiérrez claro, estaba Gustavo Conti Gustavo Conti no, viste no, no, no hay algunos mensajes no, gracias, gracias a todos los que se comunicaron Lamonte no Infantino Gianni Infantino no, hablo eh, Pacho si si señor hay otro? hay avances moncito, como ves el programa hasta ahora? si uuuh si, si, si si, si si, si si, si querés jugar? como decía Bianchi, viste querés jugar? el jugá, dale ah, pensé que vas a ponerlo en el juego que hay algo atrás a ver, tu mirá tu mirá de extrema anda, volvé yo estoy haciendo de otras cosas si tienes razón, tienes razón bueno, puedes hacer una pregunta si tuviese, a ver, pará quiero explicar una cosa no soy una persona multitasking yo, me das una tarea te la hago perfecto pero me das dos y ya se me complica bien, bien Juancito bien, todo me gusta tengo que ser el CM viste, tarjeta acá todos se son así así bien Juancito, bien, bien plantate hermano plantate bien, si el fin de semana esto es importante ¿saliste? si, tuve un casamiento ¿de quién? el sábado de un amigo y cuando salí justo me agarró la se cortó la luz y me agarró justo la lluvia ¿se casó en el Jardín Infante? ¿dónde se casó? no, 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 la Lucila era en la casa pero es compañero tuyo de colegio no, no, de la época de YouTube lo conozco hace un tiempo de la época de YouTube y cuando salgo justo se corta la luz y se larga con todo yo tenía 10 cuadras la parada de Bondi y era una cosa que no podía caminar me arrastraba estaba con camisa ¿qué se se vuela? literal si peso 50 kilos mojado era una cosa que escuchen una cosa y dice que tenemos menos contenido acá en el chat menos contenido que revista de moda es un lunes distinto le pedimos disculpas a todos escuchame y fuiste 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 de ambos te pusiste un no, es sencillo porque era una casa no era un salón jano no era un salón jano claro bien ahí ¿y vos fuiste padrino de la boda? no, no ¿no hubo ceremonia religiosa? no, no había Cunnington para tomar ¿no? sí, había Cunnington después vamos a hablar de Cunnington me encanta las mejores decisiones se toman con Cunnington claro que sí por eso pedimos audios a ver tengo uno acá eh, Pacho oh qué pasa señor eh, Pacho eh, Pacho me confié me cambiaron la fecha ¿me entendés? no, no lo entiendo el miércoles 20 de diciembre ¿qué pasó mañana? dale un abrazo pasame más o menos es el último programa no se puede no se puede no puede avisale Pacho nos mandamos a Peter avisale por acá por ahí puedes seguir hacer los temas el pajarito y el otro se tomaron todo el vino pero claro ¿cuántos temas más tenés? claro quiero mandar un saludo a todo Garina ahí mirá, mirá la cámara a mi nietita que me está mirando bien lindo a Pame, a Luján bien a Jessy, Jonathan a Jessy Castillo bien a mis nietitas a Shelen Camila ah, Camila un nombre que no tiene J claro Mía y Joaquín todos mis nietas bien Jessy, Jonathan, Joaquín sí esa verdad ¿qué? no, digo porque no, pero quería preguntarle el Peter más o menos quiero también decirles a todos mis seguidores si me pueden seguir al canal de YouTube Banda Petters si son seguidores ya te siguen ya te siguen no seguidores claro ah, claro claro a los seguidores de Instagram que si me pueden suscribir en YouTube Banda Petters Banda Petters Banda Petters ok, bienvenido Petters perfecto ¿cuántos son en la banda? 7 7 7 wow tipo, sí una buena banda sí se trasladan en una combi en un patrullero en una combi bien bien eh, Pacho tenemos un juego sí, amigos no, no, no se viene juego el juego de este lunes que es Amigas y Amigos cuando me digan pulgar arriba eh, Pacho señor, aguarde un poquito contestale una vez Pacho sí, me metieron vos sí ¿quién está detrás, Amigas y Amigos? de la planta de Chuga uy ah no parecio no parecio no parecio ya sé quién es me parece que este lo tengo este lo tengo visto, eh sí eh Pacho Pacho tiene esa barba Luis de Lía no es fácil, eh Caputo dicen acá Caputo Adrián Suar no el moro a ver adorno el mono el mono del capanga opa, opa puede ser Santilli el color Santilli podría ser, eh no Lobera el cuervo Larroque mi amigo uh Lobera no qué decís boludo pero por qué no podemos lobera pero no es lobera pero por qué te ponen así pero por qué te ponen así pero por qué te ponen así perdón no está todo bien te voy a decir quién lo dijo mirá Gabriel guión bajo E7 bien, bueno, bueno, está está de Lobera, puede ser Lobera puede ser hizo un golazo, eh sí, un golazo, eh Pacho Dady Brieva no no Román no Paulino Rodríguez no no chicos Walter si te case Edgardo Dupeso el mono relojero Edgardo Dupeso eh podés tirar el mono de capanga y ahí hay varios que dicen el mono de capanga pero no, pero tira, tira, vos tira a ver otro por las dudas que no sea él Picasso, puede decir Aguarde por favor Zlatan Cualquiera Godín Beckham Stoyanov no Luisito Suárez ojo que puede ser este Rapalini sí el primo el primo de Antonella Rocuzzo Pato Galván puede ser Es que eres Escarpino Nico Escarpino ojo, eh con barba Iripino Escarpino Coroniti Infantino Infantino Ranchelo Nacho, podés tirar también eh Ricardo Darín ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! El Tano Rani Dancer Washington No Habría que adivinar si es local, o sea, de nuestro país o del exterior ¿Hay alguna pista? Es Sargento Ah, bueno, va más fácil No Sargento Ah, ok, ok Darío Lopilato, entonces Es Sargento No, ¿cómo se llama? Pablo Granados No Gustavo Conti Gustavo Conti ¿Podría ser todo, che? Un abrazo a Gustavo Conti Bueno, el rato lo sabremos Lo sabremos ¿Eh? El, pará, eh Del Moro, de Gran Hermano No Del Moro de Capanga Del Moro de Capanga Claro, del Moro de Capanga Che, ¿cómo está? ¿Lo viste a Williams? Sí El gauchito ahí de Gran Hermano Sí Eliminado del Cordobés Quedó eliminado del Cordobés, Pacho Ah, ven Gran Hermano Ustedes El Cordobés Canchero No, yo, yo, yo Quedó eliminado del Cordobés Yo todavía no aprendí los nombres de los tenidos No, yo me entero de rebote, pero quedó eliminado del Cordobés Este... Bueno, y ahora veremos cómo sigue, ¿eh? La casa está... Bueno, no sé qué importa lo que estoy diciendo Sí, pero bueno La casa está... ¿Sabes lo que pasa? Picante, sí Que para entrar a esa casa Tenés que tomar decisiones Sí Tomar decisiones Sí Pero tomar decisiones tiene un sabor especial Por eso desenroscate Sí Y seguís disfrutando ¡A pleno! ¡Eso! De toda la frescura En cualquiera de sus dos tamaños o versiones Bien Tenemos la Indian Tonic La clásica El sabor classic Ahí está Ahí está Es un clásico ¡Mira! Peter también Toma Excelente Tomen, chicos Tomen, hidrátense Con Kunington En su nuevo diseño Gracias Bien Eh... Pacho Sí, ya te mando las Kunington Dale Está desesperado este hombre Desesperado ¿No? Sí Tenemos el furor de la escaloneta, ¿no? Ah, sí Bueno, una fecha especial Bueno, se cumple un año de la obtención de la Copa del Mundo La tercera estrella Exactamente, Pacho Lo más soñado Lo más soñado Veníamos golpeados por las últimas oportunidades Sí, y ese partido con Francia que pasó de todo ¡Oh! Felicidad, euforia, estrés Para el infarto Para el infarto De todo Bueno, y a partir de ese partido Empezó el mito de la escaloneta El éxito Todas las cosas buenas que vinieron y que están pasando ahora Pero hay unas placas que quiero compartir Porque el furor de la escaloneta no es solamente Lo futbolístico Claro Hay un montón de cosas Además de las películas Exacto Las nuevas camisetas y todo lo que viene Hay otras cosas que vamos a compartir con todos ustedes, amigos Si, cuando quieran, vemos A ver Cuando ustedes lo dispongan ¿Eh? El furor de la escaloneta Santi le pone una barridita Sí Sí A un año de la gloria ¿Eh? Esta es la... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! El furor de la escaloneta a un año de la gloria Atenti porque esto que vamos a ver es... Único Un furor de venta No sabés cómo se está vendiendo merchandising Obvio Si quieren pasamos a la otra placa Porque es justamente eso Récord de venta de merchandising Mirá Y adiviná que fue Lo que más se vendió Uno de los objetos más preciados, más vendidos Lo que más buscó la gente Lo que más buscó la gente en Argentina y en el mundo A ver Ponémelo Atención Atenti Muy buen El muñeco del Chiqui Tapia Maravilloso Este es el muñeco del Chiqui Tapia Yo lo quiero Haceme un poquito de zoom Está totalmente articulado Muy bueno Totalmente Fíjense Está muy bien hecho Muy bien hecho Está hecho, viste a escala Sí Cuando vas a la tienda de cómics Sí, 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 sí O no, Juan, que vas a la tienda de cómics Sí Exactamente ¿Qué es eso? Bueno Esas son las cosas que traen los Viene con la Viene con el carrión ¿Y lo apretás y dices fire, fire? Un carrión No Si lo apretás Le apretás el Ah, la pistola antidescenso Claro Nada de eso Muy buena Muy buena Claro Cuando hay algún Algún momento de zozobra Con la pistola antidescenso Claro Desactiva Desarticula toda la chiquita Y se toma una birra Y se toma una birra amiguita Sí 50% articulado Bueno ¿Cuánto vale el muñeco del chiquita? Bueno, este muñeco Se pasa que está vendiendo Containers que van directamente a India A China Claro, en China En China, muy querido chiquita ¿Te gustaría tener uno? Sí, yo lo voy a pedir Lo voy a llamar y le voy a pedir uno Perfecto Que me guarde No lo voy a manguear Le digo, te compro uno Sí, bueno, sensación El muñeco del chiqui entonces A ver, voy a hacer un plano más grande A ver si se ven los zapatos O dónde están los zapatitos No, no, no Llega hasta ahí A ver Mirá Mirá qué buena villa que tiene La verdad que está muy bien Está hecho a escala Lo tallaron al chiqui Lo moldearon en 3D Tuvo que estar en ropa interior Y le hicieron todo el molde Bien el saco Todo a escala también Perfecto Me encanta Felicitaciones Otro éxito de AFA Toys Esto es el muñeco del chiqui Continuamos, por favor Pues no solamente son Cuestiones de mercancía de muñeco Sino agotada en todo el mundo La nueva fragancia de Marcos Acuña Olor a huevo Sí señor Me encanta Que es la cuiza Walter Bueno Es olor a huevo Está bien Qué tiene malo Que no solamente es una La cuiza Walter Es una sensación Tener el aroma de huevo Acuña Sino que ahora hay unas variaciones Viste cuando es un éxito lanzando 3D Sí, sí, el blanco, el negro El blanco, el negro Bueno, está el amarillo que es combustión de GNC El rojo sandía calada Y el verde vestuario del ascenso Son 3 fragancias nuevas Me encanta, me encanta el packaging también Sí, la verdad que el packaging es súper minimalista De alguien que lo hizo hace más o menos dos horas Como para llegar con el tiempo Pero es... Vos sabés que es un lindo regalo para ahora, para las fiestas Sí Se enojó Sí Se enojó Sí A vos te gustaría tener... Te gustaría tener un perfume Viene en el barco de Montevideo a hacer Este... Y no lo conseguís, viste que ahí están todos los perfumes Está todo lo último Sí Y no estaba Y por lo que pasa, está agotadísimo Pacho Es figurita difícil A veces... Hola Pacho, soy Juancito Hola Juancito Hola Escuchame Me estaba mirando justo Vos lo... Anda, anda Juancito Se levanta Ah Juancito No fue... No fue... Metí la vejiga joven Eh... Peter... ¿Dónde estabas? ¿Te acordás de dónde estabas en la final? ¿En la final? Sí, estaba en casa Lo estábamos viendo en casa ¿Pero con quién estabas? Contanos... Estaba con... 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 Con mi señor Las Palmes Bien... ¿Y había una picada, algo? ¿Cómo que lo vieron con bizcochito, con qué? Sí, estábamos haciendo una picada ¡Nunca! De picado fino, con qué? Pura emoción Bien Un relato emotivo, eh Te digo que... Bien, bien Que cortan para la película ¿Vos Javi? ¿Tuviste el placer de estar ahí? Yo estaba... Yo estaba en la cancha Yo estuve en la cancha Una bendición que tuve Me tocó estar ahí Y bueno... ¿Con quién estabas al lado? ¿Tenías algún conocido, algún famoso? Eh... No, yo estaba con un contingente de varios... De varios países No, de varios países El único argentino era yo Mirá De ese contingente Y después había... Había chinos Había franceses también Mirá que lindo Y bueno, me tocó verlo solo Los otros partidos sí lo vi con Argentina ¿Y los chinos para quién tiraban? El chino... Tiraba para Argentina Claro Tiraba para Argentina Pero después había... Estaba repartido Los cataríes... Todos los cataríes que había... Para Argentina Todos los saudíes, todos los emiratíes Estaban con Argentina Ok... ¿Terminó el partido? ¿Te quedaste ahí en el estadio hasta que...? Yo me quedé hasta que se fueron los jugadores Y después avisaron en el estadio Avisaron que iban a hacer con el autobomba O un... Un micro, no una autobomba Con un micro iban a ir... No, con un micro... Con un micro... Con un micro... Con un micro iban a ir al barrio Lucel Que está al lado del estadio ¿Ves que estoy contándolo en serio, boludo? Si... ¡No te interesaste! Es historia esto, Nacho Déjeme contar... Es que... Bueno, iban a ir a dar una vuelta con el micro Saludando a toda la gente que estaba en el estadio Me fui ahí... Saludábamos, sacamos fotos... Cantábamos todos los argentinos Y después me volví... Porque el otro día a la mañana me volví a... ¡Eh, Pancho! Eso es básicamente mi historia ¡Qué mierda festeja! Del mundial vi... Todos los partidos, menos el de Polonia Ah... Menos el de Polonia Que por un tema personal... Viste la final, hermano, viste la final... Ay, por favor, como llueve... Por favor, por favor... Qué lindo... Vos... Buda, ¿dónde estabas? Yo estaba en la casa de mi viejo Lo vimos ahí... No me acuerdo si habíamos comido... No me acuerdo si habíamos comido... No, no hay... No, era el 12 del mediodía... Era... Claro, no... Entonces se comió después... Pero en el entretiempo... Y... Pero pasa que te cae mal la comida... No, parece mucho nervio... Mucha tensión... Yo lo vi con mi sobrino Agustín... Ah, claro... De Cábala... Bien, sí... Repetimos Cábala todos los partidos... En el partido con Arabia era otra... Sí... Y empezó... Y arrancó el segundo y ya... Agustín vení conmigo... Mirá... Agustín vení conmigo... Agustín se clavó todo el mundial de un medio... Bien, bien... Sí, claro... Se necesitaban... Flectamos a otro... ¿En serio? Sí... Y el otro habrá dicho... No voy a nombrarlo... Otro sobrino... Que me dijo... Bueno, con ustedes no... Y bueno... Ahí funcionó... Después fue... Claro... Claro... Cada uno por su cuenta... Bueno... A mí me pasó... Yo el primer partido... Fui con la camiseta supléndida... La que tiene Juancito... Y... Argentina-Arabia... Perdimos... Y a la otra... Fui directamente... Con... La camiseta titular... La mochila... Una mochila de Qatar... Y... Y una bermuda... Y... Todos los partidos... Fui con la misma ropa... O sea... Me la lavaba la noche anterior... Y me iba con la misma ropa... Es que... Vos de... Nachín... Nacho... No... Yo vi todos los pasillos... Al fin salimos campeones de algo... Che, pará... Nadie dijo nada... Estudiante... Yo no quiero decir nada... Es verdad... No quiero decir nada... No... Felicitaciones... Bien... Muy bien... La gente se olvidó... Ya la gente se olvidó... No... Yo vi todos los partidos... En un lugar distinto... Y la final la vi en la casa de un amigo... Bien... Bien... Este... Yo me acuerdo... Yo estaba con Pablo Granados... Si... Si bien la final la vi en mi casa... Con mi familia... Mis hijos... Mi cuñada... Se va a romper las pelotas... Este... Este... En un momento... Estábamos en Bariloche... Sí... En un evento... Habíamos viajado... Y dijimos... Vamos... ¿Qué hacemos acá? Tenemos que estar allá... Había sido el partido con... Con Holanda... ¿Qué hacemos acá? Vamos, no... Y nos fijamos... Y había como para comprar pasaje... Me acuerdo... Valía... 750 mil pesos... Opa... El pasaje... Si tenés tiempo... O alguno... Fijate... Hoy en día... ¿Cuánto vale un pasaje... A Doha? A Doha... A Doha... A Doha... Fijate... A Udubuay... No... A Dubai... Udubuay es un país chiquito... Udubuay... Claro... Hay gente que viajó... Y no consiguió entrada para la final... Y viajó para ver el partido en el FanFest... Sí... Dije... Loco... Pero no vengas... No hay entrada para la final... No voy... Y no había entrada para nadie... Teníamos ahí... Sí... Bien... Hoy está... Ah... Pero pasa que saliendo el 18 de abril... ¿Vos lo querés con fecha de ahora o...? Sí... Ahora, ahora, ahora... Como si fuimos hecho con Pablo en esa oportunidad... Mirá, busqué uno acá para enero... Dice 3 millones de pesos... No, pero escuchá que él está diciendo... Ah... Sacá dos... 3 millones de pesos... Está bien, 3 millones de pesos... 3 millones de pesos... ¿Y qué vamos a ver ahora? Se aumentó... ¿Cuánto? ¿Pasa el dinero a nadie? 3 millones de pesos saliendo el día de enero... Volviendo el 11 de febrero... Bueno... ¿Comprá o puedo? Comprá... 3 palos... Pedíte a Nico Quieto la tarjeta y pasá la caja... Reventá la caja chica... 3 palos... Acá, en 18 de abril vale 1.490... Ah, bueno, podemos ir... ¿Por qué no vamos si hacemos un programa de... 5 días nada más... Pará, ¿les puedo decir una cosa? ¿Qué? Yo fui a Qatar en septiembre... Antes del mundial... Con Marley... Y no se puede caminar por la calle, loco... Del calor que hace... No se puede caminar... A mí el calor me agobia mucho... Te mata... Julio, agosto y... Junio, julio y agosto no se puede estar... No se puede estar en la calle... Terminás pero duchado por dentro... Terrible... O sea, no hay manera... Decí que le condicionan en todos lados... Hasta en la calle... A veces vas a Catamarca o a Santiago del Estero... También ahora en verano... Son 41... No, pero en los estadios... En los estadios hay aire acondicionado... De hecho, el partido inaugural... Yo fui al partido inaugural... Fuimos todos de Bermuda... Y nos recagamos de frío... Nos recagamos de frío... Porque hacían... Habían puesto a 12... Como cuando ponen a 12 acá... Estás así como temblando... Estaban todos meando... Porque se mataron con el aire... Pensando que... Que iba a estar bien... Y nos estábamos congelando todo... Se fue para el otro lado... Mirá... Si quiero salir mañana... Exacto, eso... Poner... Saliendo mañana... Con 12 escalas... 22 horas de vuelo... Con Pablito Scala y... Sí... Tres palos... 799 mil... Mirá... Bien... Cuatro millones de pesos... Está bien... Sacalo... Un acá... ¿Cómo? Dos millón cuatrocientos treinta y cuatro mil... Mirá... Impuestos, tasas y cargos... Dos millones trescientos treinta y cuatro mil... Claro... Ahorra se... Ahorra dos palos de impuestos... ¿Qué es que...? ¿Sacará algo... Milay? ¿Sacará algo... Algún impuesto...? ¿Y tienes que sacar lo de los vuelos? ¿Tenés que sacar? Impuesto al boludo... ¿Tenés que sacar? Sí... No, en serio... Pero bueno... Por ahí un impuesto... ¿Algo de algo... Para aflojar un poco? Claro... ¿Que la salga un poco decís? Sí... No... Mucho impuesto... Va a ser de buranga... Pero bueno... Hay más productos... Sí, hay más productos... Perdón, perdón... Perdón, volvamos... De los creadores del muñeco de Chiqui... Y el perfume de... Mirá... De huevo a cuña... Llega la pomada para golpes Rotamendi... Esto es un éxito... Es excelente... Todos los clubes... Todos los médicos de clubes de fútbol... Sí, tantos chicos que están jugando al fútbol... En el bolsito... Le pasás... Claro... La Rotamendi... Le pasás directamente a la zona del dolor... Y es una murra contra el dolor... Directamente... Excelente... Así que mirá el pomo de Rotamendi... Sí, sí, sí... La verdad que... Quién pudiera, ¿no? Obvio... Te alcanza la mano y te sobra todavía... Bueno... Esto... Cosas que pasaron... Exclusivo... Porque la gente se empezó a tatuar... ¿Viste? Salió campeón argentina... Este me encanta, sí... Este es el caso de un muchacho... Que le dio al tatuador una foto de Messi... Que había encontrado en el diario... No... Pero claro... Cuando lo fue a tatuar... El tipo me debe ver... Lo vio del otro lado... No se dio cuenta... Estaba una nota a Rodrigo Marra... Y se confundió y le tatuó... Esta foto... Que ustedes ven acá... Que es el Marra Messi... Me encanta... El Messi Marra... Te digo que igual no está mal... No, no está mal... Pero... Salvo que seas libertario... Claro... Meo como que no va... Bueno... Cosas que pasan... No, pero está bueno... Está bueno... Igual jugás con un partido... Contra el seleccionado... El Cuervo Larroca... Contra la Cámpora... Y te caen las patadas... Claro... Te pegan ahí... Sí... Te pegan ahí... Te pegan la casta... Bueno... También hubo otras películas... Dibu Mi Arquero... Mirá... Es la nueva versión 3D de Dibu... Basado en la vida de Dibu Martínez... Me encanta... Mirá el elinco, Pachu... Sí... Germán Krauss... Uff... Jorge Kibudi... 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 Flor Viña y Nancy Pasos... Ah, me encanta... Todos haciendo de la familia de Dibu... Me encanta... Me encanta... Algunos hubo que renovar... ¿La de abajo qué hice? Eh... Pachu... Tras la vuelta... Es para los chicos... ¿Viste que Dibu? Sí, pero... Muchos chicos que tienen el buzo de Dibu... Sí, señor... Muchos ritmos... Sí... Y además... Así que bueno... Excitazos en cines... ¿Qué más? ¿Algo más? Elijo... A ver... A ver... ¿No? Perfecto... Listo... Entonces quedamos ahí... Acá llegamos... Y que iban a sacar también un libro de... Que se llama Elijo Coser... En el día de Elijo Creer... Sí... Mirá... Es con... Uff... Tejiendo... ¿Cómo se llama? Pajate ahí... Sí, está bien... Eh... Peter... ¿Cómo la resolución? ¿A la selección? Resolución... Ah, resolución... La resolución entonces... Del juego de... ¿Quién está detrás de la planta de lechuga? A ver... ¿Han acertado? Nadie... Nadie... Bueno... Este... Nadie... Qué pena, che... Bueno... Lástima que no han podido acertar... ¿Se interperen? Hay mucho... Muchos pajaritos... Bueno... ¿Quién está detrás de la planta de lechuga? Ya vamos, señor... ¿Quién está detrás de la planta de lechuga? Es... ¡Y! ¡Y! Bueno, mirá justo... ¡Rodrigo del Poder! Mirá, Rodrigo del Poder... Pero es un lifting... Mirá... Excelente... Claro, ahora que no está con Tini... Como que cambió... Claro, se hizo algo... Se hizo esa onda... Mirá cómo era ahorita... Es más, no lo reconocieron... En la práctica del Atlético... Eso lo quieren dejar pasar... Te digo que... Cambia de look... Constantemente este muchacho... Sí, sí, sí... ¿Le gustará a Tini así? Ojo, sí... ¡Qué pacho! Sí, ya estábamos, señor... El rodrigo del Poder... Mirá, era él... Sí... Mirá él... Bueno, ojalá... Ojalá que... Le gusta a Tini... Es una sorpresa que haya sido él, ¿no? Sí, la verdad... Me sorprendió... Bien... Buen aporte... Bueno... Apareció otro... Sí... Apareció otro... Apareció otro más... Porque estábamos hablando de tatuajes... Y no solamente la gente de a pie... Que se fue a tatuar por pasión... Sino algunos famosos también... La agrupación de a pie... Claro... Quisieron demostrar el camino por la selección... Luino Apareció se tatuó sus dos pasiones... Mirá... Juan Topo y Messi... Este... La verdad que es hermoso este tatuaje... Juan Topo... No tengo a Juan Topo... Es muy complecido... Claro... ¿Alguien le puede explicar? ¿Le podés explicar a... Juancito, ¿quién es Juan Topo? Ay, Dios... No tengo ni idea... Ah, de los Simpsons... Ah... Yo les soy sincero... No viste nunca a los Simpsons... Sí, los vi... Pero no vi... Juan Topo... No vi un capítulo entero... Pero pará... Es... No... No es fe nunca... No, no... ¿Tenés un año a Homero? Messi besando a Juan Topo... Es el estilo de Gronin... Pero no... No me... Reconocco que son excelentes... Toda la historia... Las cabezas... Sí... Lo que... Los personajes... Los personajes... Le meten la actualidad... Le meten un montón de cosas... Pero no... Nunca me atrajeron... Mirá... Soy de otra... Otra camada... Bueno, mirá... Gusto... Uy, ese... Estaba enojado ese pájaro... Es un pájaro de los Simpsons... Como verán... Bueno, acá hay un crossover... Entre Messi y Juan Topo... Pero el personaje de dentro de los Simpsons... ¿Llamás Juan Topo? Juan Topo se llama... Es la traducción... Sí, sí... John Topo... En latina... ¿Y qué está agarrando ahí? Juan Topo... No, porque hay una escena... Hay una escena de los Simpsons... Claro... Le está agarrando... Está agarrando algo Juan Topo... La manija Messi... Mirá... Claro... Lo que pasa es que Juan Topo... Hay una escena en donde... Homero lo besa... Juan Topo así... Sí... Que lo besa... No recuerdo bien en qué capítulo... Si alguien del chat lo puede aclarar... Y bueno... Evidentemente reemplazaron a... A Messi por Homero... A Homero por Messi... Claro, claro... ¿Vos ves de los Simpsons? ¿Vos tampoco te gustan? A mí me gustan... Pero me gusta más South Park... Me gusta el humor más... Bueno... Una cosa de South Park... Claro... Un momento de charla... ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me gusta South Park... Te subestimaste... Claro... Pero pará... Vos ves de los Simpsons... No... Son dos estilos distintos... Porque me dicen... Sí... Vivo así... Pero... Futurama... 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 No... También en el Futurama... Futurama no... Ah... Pero a mí South Park me gusta... Hacé lo que quieras, eh... ¿Eh? Me joda esto, chicos... Sí... Chicos, por favor... Es joda... Es joda... Es joda... Último día de clase, parece... Vos, Peter... ¿Qué dibujitos te gustan? Los que veía antes... El Coyote... Y vos digas... Las Panteras Rosas... El Colores... El Coyote... Yo veía el Coyote... Sí... El Correcamino... Tony Sherry... Espiri González... Espiri González... Los Pitufos... No... No, eso era también de esa época... Porqui... Porqui... Meteoro... El Gato Silvestre... El Gallo Claude... El Demonio de Tasmania... El Demonio de Tasmania... El Pato Lucas... El Pato Lucas... El Demonio de Tasmania... El Demonio de Tasmania... A la época de Cartoon Network... A la época de Cartoon Network... A la época de Cartoon Network... No podemos hablar de nada... Como... Hace tres años fue... Y bueno... El Pato Escarlata... El Pato Escarlata... No... Esa es la... Muñecos articulados... Muñecos de... Y de veces... Maravillosos... Británicos... En el tres siglo pasaban... Llega a ver Heidi... Pero porque lo pasaban... ¿Llegaste a ver Heidi? Sí... No, yo Heidi tampoco... No, no... Los dibujos japoneses... Nunca me... Yo lo único que llegué a ver... Fue Supercampeones... Meteoro... Pero ya era un boludón grande... ¿Se acuerdan cuando vino Meteoro? Sí... Sí... Era un personaje... Era un personaje... Vino... Agarró el auto y se fue... No se fue... No volvió más... Chocode pues... Sí... No chocode pues... Tenemos un mensaje... Tenemos un mensaje desde Londres... Sí... Un saludo... My God... A ver... Atención... ¿Qué pasa? Saluda... Exclusivo... My God... ¿Solo el audio o el video? Lorenz... Mi amiga Lorenz... A ver... Atención, eh... Londres... A ver... Dale, vamos ya... Y... Hola Pacho y soy Master y equipo... Soy Jennifer desde Londres... Jennifer... Quiero agradecer muchísimo por... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Súper exitoso... ¿Estás comiendo algo? Y para que los que vengan... Sean muchos... Y súper exitosos también... Gracias Jennifer... Cheers... Cheers... Uh... Qué buena vida... Rebóyan a la boca... ¡Qué bueno! Perdón, me parece... Feliz año... Y por muchos... No... Gracias Jennifer... Súper exitoso... ¡Qué divina! Gracias Jennifer... Qué bueno... ¿Me parece a mí o dice Choto atrás? Sí... Está en el lugar medio Choto... Bye chai... Bye bye... Gracias... See you later... Bien... Se leen... Se leen... Se leen Jennifer... Se pueden mandar mensajes... No... En video... El miércoles... Se inaugura... Todos mensajes... Último programa... Videos... Todos mensajes en video... Porque queremos conocerle la cara... ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Puede la trucha, viejo! Sí, sí, sí... Iban bajo de 7... Mandá video... Dale, dale... Manden video... Anímense... Feliz che 1-9-9-1... Muéstrense... Chicos, vamos... Cuidado con lo que mandan... Porque si mandan esos audios... No importa... Es el último programa... Sí... Que no sea el último... De la historia... Imitados... Imitados... Confirmados... Sí... Alfa... Alfa... Con su armónica... Sí... Alfa... 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 Sí... Y Alfa... Alfa... Alfa y Alfa... Alfa 2... Morenota viene... Morenota viene... Rafa de Villa Domingo... Viene Rafa de Villa Domingo... Muy bien... ¿Walterio viene? Walter... Tendrías que venir... Sí... Vienemos... Sí... No tenemos miedo... Me dicen... Agustín Pichón... Vamos... Agustín Pichón... Viene Agustín Pichón... ¡Sí! Vamos... ¿Por qué? ¿Qué pasa el miércoles? El miércoles tenemos un programa especial... Programón, señoras y señores... Para grabar, eh... Para grabar... Pero nos vamos... Nos vamos por la puerta grande, eh... Sí... Va a haber muchas emociones, eh... Sí... Porque vamos a tener... Compañeros que no van a estar más... Sí... Recuerdos que no vamos a borrar... Una ceremonia especial... Una ceremonia especial... Yo no sé si decirlo... O presentar algo al respecto... ¡Eh... Pacho! Ahora... Va a estar invitado el señor... No me corte el clima, señor... Va a estar invitado también... Va a estar invitado, sí... Porque hemos pensado con la producción... Y vamos a dar una... Un salto de calidad... Sí... El programa que vamos a hacer el miércoles... Nunca antes lo hicimos... O sea... Y... Es una... Sí... Es... Sí... Arreglar con ellos... Más que nada por un tema de... De ego, de celos, viste... De licencias... Pero cuando ustedes me digan... Vamos a presentar... Para este miércoles... Este avance, señoras y señores... Porque el miércoles... Se entregan... Ponelo, a ver... Atención... Dale... Me vuelvo... Luso TV presenta... Hay que venir de etiqueta... Los Pachos de Oro... ¡Babó! Hay que venir de etiqueta... Los Pachos de Oro... Los Pachos de Oro... Escuchen el tema... Escuchen el tema... Los Pachos de Oro... Los Pachos de Oro... Los Pachos de Oro... Los Pachos de Oro... Por Luso TV... ¡Excelente! ¡Premios! ¡Premios! Entregamos los premios... Los Pachos de Oro... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Qué salto de calidad, señores! Bien, bien, bien... Gracias a Janos... También que nos ofrecieron... Hacerlo desde uno de sus salones... Pero bueno... Lo vamos a hacer desde acá... Lo vamos a hacer desde acá... El lugar donde vio nacer... El fenómeno Pacho Trimaster... Y gracias a Cunitón... ¿Están los galardones de Pachu? ¿O es algo más simbólico? Vamos a tener nominaciones... Va a haber de todo... Pero me refiero al premio... Hay un Pachu de Oro... Estamos hablando con Payalón... ¿Vos pensás que te merecés algo? No, no... No, te merecés... Sí, sí... No... ¿Te merecés? Debe haber... Una pasta en el orto... Qué bueno... No se lo pierdo el miércoles... A partir de las 21 horas, ¿eh? Sí, muy emotivo va a ser... Va a haber alfombra roja... Sí, alfombra... Estamos viendo de qué color es la alfombra... Pero vamos a ver qué hace... Roja y negra va a ser... Alfombra roja y negra... Sí... ¡Audios! Salud a Barra... Comandan los muchachos... ¡Coco! 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 Estamos acá en Arraya... ¿Qué día, no? Que venían... Con una tormentona... Furiosa... Estaba para clavarse cuatro... Pilotos... Y salir a... A... Pegarle patada de karate... A la ráfaga... ¿Qué deshace, loco? Todo cortado... ¿Cuántas casas que tiene? Sí... Me ha cortado de un... Huracán... Central Córdoba, Rosario... Mirá, me llevo un mensaje... Seguro que Horacito Pagani... Que no viene, no viene... Horacito Pagani... No viene a Arraya... Está con amor, loide... Pachu... Te mando un beso... Saludo a todos... Muy bien... Todo muy bueno, Pachu... Gracias por estar, Coco... Te queremos... Siempre, Coco... Siempre tirando... Buena onda, Coco... Bien... ¿Viste la frase de Coco con eso? Blue label... ¿Lo sabés? La acaba de escuchar... La primera vez... Blue label... Escuchá esto... A ver si te... No tenés que reírte, eh... ¡Ay, por favor, cómo llueve! ¡Básico! 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 ¡Qué bueno! ¡Ay, por favor, cómo llueve! Y así lo puedo tener... Una hora... Una hora, sí, sí... ¡Ay, por favor, cómo llueve! Juancito hace cara... Como diciendo... Que es que es pelotroto... No, nos rímos con tan poco... No, ¿eh? Se ríe... ¡Ay, por favor, cómo llueve! Ahí está... Perfecto... Maravilloso... ¡Ay, por favor, cómo llueve! Ya, ya te cansa... ¡Ay, por favor, cómo llueve! Yo diría para... Para cortarle... ¡Ay, por favor, cómo llueve! Yo diría para cortarle la risa a Peter... Sí... Cambiarlo de clima... Y llevarlo a unos... Asuntos internos... ¡Uh! En un ratito, ¿no? En un ratito... En un ratito... En un ratito... Sí... ¡Morenota! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo está? Hermanos, ¿qué sabés de Riquelme el plan para reforzar el equipo? Algunos jugadores, algunos nombres ya se tiraron, como Gary Medel, podría venir de Chile. ¿Qué sabés? ¡Hola! Mirá, por ahora no sé nada todavía. Mirá, bueno. A ver... La verdad no sé nada todavía. Ahí está. Ok. No llegó nada. Fabio Posca se decía también que podría ayudar al técnico. ¿Qué sabés? No sabés nada. Nada. Es un programa cuenta gotas. Sí, estamos imprimiendo, ¿viste? Sí, sí, sí. Estamos haciendo un té... ¡Fin de año! Fin de año, en algo medio sin nafta, si estamos jugando... ¡Morenota! Escuchame, vos tenés fiesta de fin de año ahí en... ¿En Janos? Algún egresado. ¿Te invitaron a alguna fiesta privada? Sí, privada. Bien. ¿Privada de libertad? Pero no puedo decir a dónde. Ah, ¿una faena por ahí? Si no, me mandan carta documento. Mirá. ¿Fuiste a ver a los Red Hot? Me invitaron, pero no. Me quedé en mi casa. ¿No te gusta? Bien, no te gusta nada. Escuchame, y... Perdón que pregunte, por ahí no viene el caso, pero... ¿Estás en pareja? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Seguís pensando en el jeque? No, estoy soltera. Bien. Es bueno saberlo eso, porque ya hemos mucha gente que pregunta. Sí, preguntan. ¿Cómo es el asunto? No, no, estoy soltera, quiero estar soltera. Me gusta mucho la joda a mí. Ah, está muy bien. No, no sabés cómo eso. Sí, me gusta... ¿Sos de tomar? Me gusta ir a bailar, me gusta el baile. Bien, ¿qué tipo de música? ¿Tecno? No, no, no. Cumbia. Lambada. Ah. Cumbia, o sea... Cumbia Santa Fe. Sí, ¿qué cumbia? Sí, porque soy fiestera en realidad, vamos a decir. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Soltaron el jabón? Estaron los pajaritos. Sí. Sí, escuché algo también, sí. Sí. Este... Bueno, ¿qué onda, eh? Bárbaro. ¿Cómo cuesta hoy, eh? Gracias. ¿Querés decirnos algo que no te estemos preguntando? Pero ahí estamos... El problema de Garabal viene de Dolina. El problema de Garabal viene de Dolina. Sí, sí. Y esto es telegrama, básicamente. ¿Qué sabe? Bueno, bueno, gracias. Si querés, te liberamos. No, 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 está bien. Está todo tranquilo. Bueno, fíjate si te llega algún fax con más información de... Bueno, dale. Dale, dale. Perfecto. Dale. Bien. Bueno, ahora sí podemos ir a su. Ahora sí. Bueno. Sí, señores. A ver, vamos al micrófono. Acá queremos que seas vos, el original. Sincero. Sincero, exacto. ¿Estás bien? La transparencia, ante todo. Tras lúcido. ¿Estás bien? Bueno, yo quiero decir que estoy feliz con estos proyectos de la cumbia cuarteto. Banda Peter. Bien, y seguís pintando. Y también sigo pintando. Puedo mandar un saludo a... Mande, mande. ...de cámara. Que pinté un mural hace poquito. Bien ahí, bien ahí. Si lo quieren contratar para pintar murales... En la zona del viso. Pero no solamente haces murales, sino también haces fileteo. También haces... Pintás departamento, ¿por qué no? También, también. Bueno, casa, por eso. Si son bienes, es mejor. Repetir tu cuenta, ¿a dónde pueden enganchar? Tu página. A mi Instagram. Mi Instagram es Peter Espectacular, todo junto. Y puedo decir mi WhatsApp. No, no. No, no, no. ¿Pero vas a decirlo? Sí. Para contrataciones. Obvio. Sí, anoten. 11 57 18 00 50. Ahí está. Ahí está, repetilo. 11 57 18 00 50. Ahí está, ahí lo pueden llamar para si tienen que pintar algo. Para pintar. Un mural, algo que quiero pintar la puerta a mi casa a Messi. Claro. A Coco, a Babi. Sí, sí. A Néstor. Eh, Pacho. Sí. Sí. Gracias, señor. Lo pinté a Messi en una persiana. ¿En serio? Sí. Dicen que cuando se cierra la persiana aparece el Perico Pérez. Se sacan fotos, todo. Mirá qué bueno. ¿En dónde? ¿En qué zona? En la barbería de Julio, enfrente de la estación Lemus. ¿Pero dónde es eso? ¿En Harley? ¿Dónde es eso? En Ruta 8 y 202. San Miguel. San Miguel. Sí. Bien, hay que ir, eh. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por este preámbulo. Vamos acomodándonos. Ponemos cómodos. Quiero que estés cómodo, Peter. Sí, estoy re cómodo. Gracias por la invitación. Quiero que te sientas, que apoyes tu espalda sobre el respaldo de la cilia. Ahí está. Cierres los ojos. Acercá el micrófono. Claro. Sí, ahí está. Ahí va. Pegáte nomás, bien pegado, bien pegado. Bien pegadito a la boquita. Eso. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas para conocerte un poco más. Así que respira profundo. Que entre el aire por tu nariz. Y puedes expulsarlo por la boca. No. Bueno, no precisamente de esa forma. Comenzamos. Peter. Soy todo oídos. Pregunta. ¿Cuál fue el primer cuadro o pintura que hiciste en tu vida? Quinta pregunta. Oh, recuerdo que una tarde estaba pintando un cuadro. Lo que se me venía a mi mente. Recuerdo que eran patos por volar. Patos por volar a la orilla del río. Patos por volar a la orilla del río. Y pasó un vecino y me dice, ¿qué tal por pintar? Todavía no sé, pero son patos. Patos por volar. Te lo compro. Y yo le digo, pero todavía no lo terminé. Claro, no se veía el pico todavía. No, pero te lo compro igual. Pero ya se veía un pico, una ala del pato. Se veía un plumaje ahí. Bien. Excelente. Ah, sí, por favor. Sigue, sigue, sigue. Antes de terminarlo de pintar, me lo compró. ¿Te acordás que tenés una cifra interesante? Sí. Por plata de ahora, unos 40 mil pesos. Bien. De una cuadra de 40 por 60. De patos. Bien. Te felicito, Peter. Gracias. Quiero decirte algo. Sos mejor invitado para asuntos internos que para Pacho Stream Master. Te saltás mucho más. Ya. No hablaste un choto hace una hora. Y ahora querés contar tu vida. No me devolvió nada. Sí. Continuamos. ¿Cómo nació tu pasión por la brocha gorda? Mi primer trabajo lo hice en Paraguay. ¿En serio? Sí. ¿Qué traes? ¿Traes porro? Guarda. No. ¿Prensado? No, mi padre nos llevó de vacaciones a mi hermano y a mí. Qué lindo. Por 15 días en Paraguay. Asunción, Catarata, por ahí. En San Lorenzo. ¿San Lorenzo? San Lorenzo. Y nos dio la misma cantidad de plata cada uno de los hermanos. Sí. Y dice, guarda que esta plata le tiene que durar 15 días. Vos le tomaste 15 whisky, sí. A mí me duró 4 días la plata. Upa. El cuarto día ya no tenía... No se pudo. Entonces, en esos 4 días, hice amistad allá en Paraguay. ¿Te acordás los nombres? Carlitos. No. No. Titilo. Hace mucho tiempo. Y entonces, me invitan a salir con los muchachos y yo les digo, no tengo plata, pero ellos me van a bancar. Porque como yo los banqué, entonces... Y ahí enganché una changa. ¿En Paraguay? Una changa. Ah. Para pintar el almacén de Don Lorenzo. Y ahí fue mi primer trabajo de letras. Almacén Don Lorenzo. Almacén Don Lorenzo. Y ahí recuperé el dinero que perdí. Excelente. Buena historia de vida. Excelente enseñanza. Linda, linda enseñanza. Para toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. ¿Con qué artista de la música, Peter, te hubiera gustado tener un featuring? Sí, estuve con la música. ¿Con qué artista? ¿Con el Toti de Jóvenes Porto de Océano o qué? No, pero digo... Con ese ya lo tuviste ya. Con ese ya lo tuviste. ¿Con quién te gustaría tener un featuring? ¿Una canción? ¿Compartir una canción? ¿Un featuring? Sí, vale. Un featuring es cuando uno colabora con otro o el otro colabora contigo. Comparten así. Con no te va a gustar me gustaría compartir. Perfecto. Vamos a llamar a Emiliano. Emiliano, teléfono. ¡Nunca! Perfecto, continuamos. A la hora del amor, Peter. Arriba, abajo, de espaldas. Abajo. O boca abajo. Abajo. ¿Abajo vos? Sí, abajo yo. ¡Irme! Perfecto. Mirá qué pícaro que sos. Mirá. ¿Qué música, Peter? ¿Qué música es la ideal para entrar las cabras al corral? No. Un ochentoso. ¿Ochentoso? ¿Ochentoso? Barry White. Pero lento. Por favor, te lo pillo y llame. Bien. Perfecto. Por ejemplo. Último tren a Londres. Ay, por favor. Pero eso es un poco arriba. No, eso para bailar. Yo estoy hablando para entrar las cabras al corral. Para adorar la molleja. Eso. ¡Ay, pacho! Y algo de Barbra Streisand. ¿Cómo? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Woman in Love. Puede ser. Hay uno de Barbra Streisand con Barry Gibb. ¿Ese? Ah, no. Con Barry Gibb. Mirá. Ya sé por ese gol. Búscamelo, por favor. Algún tema de Barbra Streisand. Culpable. Es un gran tema de Aspen Classic. Mientras continuamos. Escuchamos. Uy, qué lindo. A las 20 y 43. No, esto es maravilloso. Déjalo entero. Déjamela entera. Uy, qué lindo. Como anoche. Asuntos internos. Toda, toda. Escuchá, Juancito. Ponela toda. En el pecho. Y, marrachos. Canta pita en el pueblo de Bolívar. Esto lo escuchaban en la radio. Barbra Streisand. ¿Vis? Sacale el botón de pausa. Unas ganas de pisarla y encarar. Y, marrachos. ¡Vis que canta! ¡Sí! No asoma la cabecita en Yandú, ¿eh? Sí, marrachos. Es que... Se me inquieta el caniche, ¿eh? Me gusta cómo canta en pita, ¿eh? Ya. ¡Qué tacho! Unas ganas de rayar la zanahoria. Ahí viene Susansa. ¿Vale que vos encanta Barry? Es inmortal. Peter. Muy dinámico todo. Si esta semana te toca a vos. Excelente. Lindo momento, ¿eh? La parte de Barry. Lindo momento para estar todos en un vestuario. Continuamos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa, señor? Un lugar en el mundo para un mes de despeje mental, Peter. Lugar en el mundo para pagar la Pentium 5. Acapulco de México. Perfecto. La casa de Luis Miguel. Acapulco. ¿Qué te atrae de Acapulco? ¿Las playas, las palmeras? Eso. Las playas de las palmeras. Arenas blancas. Los narcos, ¿eh? No, bien. Chao. Ah, cruzarlo. No, no. Buenísimo. Ah, bien. Acapulco. Bien, bien, bien. Continuamos. Uno más. ¿Qué color favorito? ¿Cuál es el color favorito para una pileta de una casa de campo, Peter? Blanco. Y todo esto pasa mientras el país se cae a pedazos. Una pileta blanca. Sí, hace poco pinté una pileta blanca. Queda espectacular. No lo podés mear. Queda espectacular. Se ven los pendejos todos. Le ponés el agua y queda celeste porque se refleja el cielo. No sabés cómo queda espectacular. No celeste, entonces. No, blanca, blanca. ¿Qué es eso? ¿Está doblado o qué es eso? ¿Qué es eso? Me encanta. Le pinté hace poco a Daniel Ortiz. En Pilar tiene una casa. Le pinté. Lo prendió fuego. Me encanta. Daniel Ortiz, vale, mandamos un abrazo. Bueno, pileta blanca. Después vamos a... Nacho, buscame en Google, piletas blancas. Después vamos a... Es una localidad de... De México. Cerca del Paso. Dale. Continuamos. ¿Te gustan los animales, Peter? Mucho, mucho. Qué perdón. Tengo cuatro perras en casa. ¿Nombres? De las perras. Morita. Sí. Estrecita. Magui y Simba. Bueno. Perfecto. Le mandamos un besito. A todas. A propósito de animales, ¿qué animal acariciarías hasta quedar en uñas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto, señora? ¿Qué animal acariciarías hasta quedar en uñas? No entiendo. Vos entendés. ¿Qué animal te gustaría acariciar toda la noche? Una perrita. Hasta que el dólar baje a 650. Una perrita. Una caniche. Una caniche. ¿Acariciaste alguna vez a un animal que no sea perro, gato, pato, conejo? El caballo. Escúchame. ¿A qué famosa te pareces? ¿A qué famosa te pareces? ¿A qué famosa te pareces? James Brown. ¿A qué famoso me pareces? Sí, James Brown. James Brown. James Brown. Pacho. Sí, yo lo voy a llamar, señor. I see my page. No, yo me parezco. I see my page. Joder, poca. Es igual, boludo. Sammy Devin, Sammy Devin Jr. A Jimmy Hendrix. Sí, mi Hendrix puede ser. A Jimmy. Jimmy Palo, sí. Me acuerdo de hoy. Elillo de Dulce Leche. A Peter Franton. Peter Franton. Claro, por Peter, claro. ¿Qué está durmiendo ahí? Ahí está durmiendo, sí. Continuamos. ¿Qué se ríe? Te sopilante. Te sopilante. ¿Qué es esto, chico? ¿Qué programa es esto? Te complemento el programa Choto. Conés esto y te subes cuatro puntos. Sí, sí. Si veníamos a medio afloj. Pacho. 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 La última media hora del programa salva el programa. ¿Continuamos? ¿Qué perfume recuerdas, Peter, sin oler? El patchouli usaba mucho. El patchouli. Mirá el patchouli. El olor a la gente también. El patchouli a base de amapolas. Me encanta, me encanta. Casero lo otra vez dijo. No sé si vieron una... Están en las redes dando vuelta. Un reportaje que le hace en Alfredo Casero. Mi amigo. Él dice que fue... ¿Eh? Mi amigo. ¿En serio? Pasé Navidad el año pasado, sí. Soy amigo de la hija. Qué bueno. Mirá. No, yo lo admiro mucho. Me gusta mucho. Me moría con el programa. Y decía que siempre fue... Siempre fue... Fue una joda. Auténtico. Con su programa, su tipo de humor. Y decía que del lado del frente había... Otro programa donde había tipos que se ponían en bol. Le mostraban los atributos a una señorita que no entendía nada. Y había otras cosas. Y había gente que se ría. ¡Jua, jua! ¡Pachu, la cito! Y me hizo acordar esto. Pero está bueno lo que dijo Casero. Sigamos, perdón. Continuamos. Para cerrar. Peter de Polvorines. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Seguimos? Que es lo mejor del programa. Está más conversado. Arrancó ahora. Está Román en línea para... ¡Ah, dale! Queda la última que hacemos y... Dale. Peter de Polvorines. ¿Es Team Policías en Acción o Team Peligro sin Codificar? Peligro toda la vida. ¡Pero por favor! ¡No! ¡El Peligro sin Codificar! ¡Espetacular! Bueno. ¡Once años consecutivos! ¡Espetacular! ¡Pachu! ¿Qué pasó? Tengo que contestar ahora. Pero no puedo. Señor, estoy al aire. Estoy en vivo. Después salgo de acá, me tomo el tiempo y le contesto a usted. En serio, con todo respeto. ¿Entendido? Gracias. Bueno. Uno más. Sí, uno más. Hacemos una más. Peter de Polvorines. Si tuviera que escribir su bio en Twitter, su bio en TikTok, su bio en LinkedIn, ¿se definiría como? ¿Como pintor? ¿Pitón? Pintor. Pero más allá de tu oficio. Un hombre común, un hombre sencillo. Un chalcarín. Algo filosófico, humano. Un hombre sencillo, un hombre de calle, un hombre que la pelea. No nos sirve esa respuesta, Peter. Vamos a hacer el clip. Algo que nos emocione. Algo más arriba. Un busca vida. Un poquito más. Un poquito más. Salgamos del drama. Vamos. Sí. Algo más motivador. Para las generaciones que siguen. Un astronauta. A mí. Fue arriba, fue arriba en serio. Quiere emocionarse, quiere emocionarse. Pensá que hay generaciones de chicos aquí que te están viendo. Hacéle la de Tommy Dente que le pregunta al hueso para que quiebre. Quiebre. Mirá la cámara. Sí. Pensá. Que hay un montón de gente que te quiere. Sí. Como nunca. Y le mando un saludo a todos, mis seguidores. Que hiciste reír a generaciones. Sí. Generaciones de jóvenes, adultos, monotributistas. Gente que te sigue. Sí. Cada paso que doy, me paran para decirme, me hiciste reír mucho. Tipo que divirtió al pueblo argentino. De muchas generaciones. Gracias por tantas risas, ¿no? ¿Te dicen? Sí. Mirá, hasta las risas están presentes acá. Siguen retumbando el uso. Está pichón liéndose. Y yo quiero agradecer ese amor continuo que me dan a cada momento. A donde bajo de un colectivo, a cualquier zona, soy local. Por supuesto. Porque ya no sos de polvorines, ¿sabés? Ya el mapa político que compras en la librería no tiene dividido. Polvorines, vos sos de la gente. Lo escuchaste. Sos de la gente. Del pueblo. Del pueblo y del corazón de la gente. Sí. Ahí va. ¿No te gustaría ser diputado? Lo escuchaste. Pero por favor. ¿Te ofrecieron? Lo escuchaste. Me ofrecieron estar en una lista. Hace muchos años atrás. ¿Qué partido? ¿Eh? ¿Qué partido era? ¿Sabes que me hubiese llegado? Sí, obvio que la gente lo vota. ¿Vos sabés que me dis bien? ¿Lo escuchaste? Un Obama argentino. Este estúpido amamantado a leche de cabra. No. Qué duro. Pero por favor. Pará, pajoncito. ¿Vuese llegado? En serio. ¿Y qué hace un diputado? Infeliz. Eh, Pancho. Vamos viendo. Lo importante es primero llegar y después vemos. Sí. Pero me encantaría. Perfecto. Gracias por todo, Peter. Este aplauso es para ti. Bien, bien, bien. Asunto que usted no tiene, se merece un programa aparte, en serio. Todas las noches, a las cero horas. Sí. La verdad que sí. ¡Audios! Me olvidaba, Pachu. Sí. Te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, las mujeres, el dinero, los autos, los viajes, la deuda, la boleta de luz, la boleta del teléfono, los celulares, los números raros, la alcoholimba. No, la guiniela, no, la guiniela, quise decir, y la diversión, y Pachu Streetmaster, carajo, y la Copa del Mundo, que festejamos un año. Hoy, estamos ya, ya llegaron todos, ya vino Cacho Lubio, vino Pato Ameal, vino Ricky Ricote, está acá Ruperto, el Merigildo Conega, estamos todos, eh, para festejar un año de la Copa del Mundo. Qué lindo. Habla gafas de Villa Dominico, no va a hablar Coco, Pachu, te voy a decir una broma, abrazo. Gracias Coco, qué lindo, para vos Coco. Lindo por vos, te quiero mucho, eh, qué lindo tipo, qué lindo tipo. ¡Audios! A ver, acá hay otro audio. Hola Pachu, no sabés más o menos a qué hora, si yo le digo a ver si puede ser... Eh, que lo hagan a esa hora, qué sé yo, once y media. No sé, o no. Eh, contestame Pachu, un abrazo. Gracias. Gracias, pero no le puedo contestar. ¡Ay, pero por favor, no quiere parar! Eh, yo opino que el último programa tenía que haber sido la semana pasada. No hay nada chicos, eh, suelten, bajense. Tienes razón, tenes razón, Fueco. Tienes razón, tenes razón. Hola equipo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, bueno. Les quería hacer una pregunta. Primero, primero, saludito a Javi. Muchas gracias. Después a Pachu. Gracias. Saluditos al chico de los controles, no sé cómo se llaman, pero saluditos. Mucho bien de escuchar este audio y bueno, acá lo estoy viendo desde La Rioja, Capitán. Ahora hasta el momento está raro porque está lloviendo y ahora tengo calma, prende el arbolito de Navidad. Bueno, qué bien. Cuídese mucho. Beso grande y muchas felicidades para ustedes, señora. Gracias, eh. Beso grande. Beso enorme para toda la familia. La motosierra se siente, se siente, ya es notoria. ¡Qué bueno, Pacho! Un saludo a todos a Peter, a Javi, a Garnacho, Paván y a Buda. Son unos grosos y la verdad que todavía no estoy listo para este último programa. Un saludo de Salta, Gabriel. Gracias, querido. ¡Ay, por favor, cómo llueve! Va a ser duro el último programa, a ver si antes se pide alfa. Un programa más grabado que anuncio de Caputo. ¡No, a mí no está grabado, boludo! ¡Ay, por favor, cómo llueve! Sí, grabado que... Estamos acá... 8.57, mirá. 8.57, me tengo que ir a comprar las cosas para... Hoy fue el día... del absurdo total. Sí, un poco, puede ser. Puede ser, estamos tremendos, ¿no? Puede ser. A ver... ¿Voy más? Paio, 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 pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, Oye, amigo, pásame mis mensajes, amigo No me has pasado ningún mensaje Pues amigo, ahí los tienes Saludos para Peter Espectacular Atenemos la palmera Solo nos falta armar El punto justo de llorar Párate para entrar en mi cuerpo Bien Ahí está, ahí está Hoy estaba escuchando a Luis Mascú En la radio Pero ahí está serio, ¿no? Como ustedes Que lo pasan a esta hora Que decía que vos, Pacho, ayer estabas A los abrazos con Riquelme En la bombonera ¿Cómo es eso? Siempre encontrando el curro, vos, querido No, no soy de boca ¿Qué habilidad tenés para prenderte? En una lista Quizás estabas en las dos Ganaba uno, ganaba el otro Y iba a aparecer tu nombre y tu carita La verdad ya no me sorprende ¿Qué explicación tenés para la gente, querido, que te está viendo? No sabía que eras hincha de boca Callate vos, infeliz, ¿qué sabés? A ver la hora que te vayas de casa Tu hijo te dice que soy de churros Bueno, Pacho Siempre caés parado Y bueno, así son los ensobrados No, ¿qué ensobrado? Así este país no No va a salir adelante Pero ya está Porque acá El que corta No cobra Cariño No, yo no corto nada Cortá la voz Sí Hay un llamado ¿Un llamado? Ah, está, está En los últimos minutos ¿Lo podemos sacar? Hola Juan Román ¿Cómo andas, Pacho? ¿Tú bien? ¡Bravo! Hola, Juan Querido, felicitaciones Muchas gracias La verdad que Estoy muy contento Estoy muy feliz Gracias, Juan Te lo mereces La verdad que hiciste cosas muy buenas Por boca Y por eso la gente te vota Porque te quiere Porque sos un ídolo Indiscutido En el mundo boquense Yo te agradezco a vos, Pacho La verdad que sé que Contaba con vos Con tu apoyo Gracias El mensaje que me mandaste Obviamente A mí me pone muy feliz Y acá están todos los muchachos también Que te quieren saludar Hola, ¿quién está ahí? Con quien quieras Está Chelo Delgado Chelo Delgado Gran amigo tuyo De muchos años Te lo paso Hola, Chelo Hola Hola, Chelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien Bien, todo bien Contento Te felicito, ¿eh? Gracias Gracias Contento por dos lados, ¿no? Por el triunfo de Juan Román De su gente ¿Vos estás ahí? Sí, sí, sí Y por otro lado De central Tu tontepasado Sí, ¿viste? Una estrellita más Sí, bueno Te paso con Advíncula Advíncula Uy Hola ¿Qué más va, maestro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Pacho? Qué jugador Que es ídolo indiscutible Hoy en día en boca a usted, ¿eh? Sabes que yo Te tengo mucho aprecio a ti Claro, pasaste por News también Sí, sí La verdad que Un club maravilloso Y me gustaría venir al programa Cuando quieras Pero me muero, sí Al vínculo Estoy aquí con Chiquito Romero Chiquito Romero Hola Upa, ¿qué le pasa, Chiquito? Hola, Chiqui Pacho, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué es ese? Hijo de puto Que sigo a hacer toda la vida Como si cagás en la rica Chiquito Romero ¿Te vas a pasar las fiestas allá A California, al sur? A Disney A Disney, bien, bien Con Eliana Sí, sí Aparentemente sí Bien, bien, bien ¿Está el Colo Balco? ¿El Colo? Sí ¿Colo? Te lo paso, te lo paso ¿Colo? Hola Hola, Colito ¿Estás todo bien, Pacho? Bien, bien, bien Bueno, festejo esperado Por ustedes ¿Qué? Se habla que te vas, ¿no? ¿Te vas afuera? ¿Puede ser? Ya cerraste con El Manchester Con todo El City Con que Todos te dan Eh, estoy No hay nada de eso Estoy hablando A ver si Si cierro con algún club ¿Cómo es? ¿Dónde era? Hola, Pacho Soy Juancito Hola, Juancito En el Fernalbache de Turquía Me dijeron Fernalbache de Turquía Bien, bien Fernalbache Este es un La cementera ¿Cuántos años tenés, barquito? Es Chavezito Eh, tengo un amigo de Juan Eh, productor 20 para 21 Que se llama Bueno, bueno, gracias Se paso con Benedetto Dale, Benedetto Y sí Hola, Pipa ¿Qué haces, culiao? ¿Cómo andás? No sabía que era cordón Estaba bien culiadaso Culiadaso ¿Cómo? ¿Qué te dan a Setín Kim? Ir a la bosta ya Que ya son como las Nueve de la cosa Sí, sí, sí Estamos cerrando Aló, Bukele Acá estamos con todo Están todos ya acá Bueno, Juan Román ¿Cómo? Bueno, algún refuerzo Así que que tenga Ya en carpeta Para luego Boca Lo que se viene Y bueno, estamos viendo Si traemos Rompemos Chanchito Bien, bien, bien Aparentemente viene ¿Quién es? Viene ¿Quién? Vos sabés que No, señor Viene Bueno, usted lo dirá ¿Cuándo más? Mañana lo voy a decir Mañana lo voy a decir Sí, la conferencia Bueno, felicitaciones A todos de Boca Señores Liga y nos vamos Liga y nos vamos Recuerden, perdón Perdón, la revancha Acá con Peter Recuerden que el miércoles Último programa Programa especial Con la entrega De los Pachos de Oro Invitados sorpresas Así que no se lo pidan El miércoles A partir de las 21 horas Sí Nosotros estamos en vivo Y nos vamos ya con la Liga Cerrando este ciclo maravilloso Último lunes de hoy Gracias Atención, la Liga Como siempre, Peter Atención, eh Pantalla partida Vas a competir contra Pachu Que está entrenadísimo No se le escapa una risa Cada risa que se le escapa A uno de ustedes Es un punto Y el que tiene más risas Y más puntos Pierde Así que concentración, eh A ver el video Y si te reís Vas sumando puntitos Pero tenés que hacer La menos cantidad de puntos posibles ¿Ok? Hoy te podés llevar un lavarropa, Peter Sí El lavarropa es de acá Que está justo en luz Y lo desenchufás Y te lo llevas Directamente La lavandería Cuando ustedes quieran, muchachos Vamos Estamos a punto de competir en la Liga Viene la Liga ¿Cómo estás, Pacho? ¿Bien vos? Bien, bien, bien Perfecto Entonces arrancamos No vale reírse Ay, por favor Como ayer Feliz Navidad Feliz Navidad Ay, por favor Como ayer Feliz Navidad Prospero año Y felicidad Eh, Pacho Uno a cero Uno a cero Peter Eh, Pacho Y... Uno a uno Grito Eh, Pacho Uno a uno Dos a uno Tres a dos Tres a tres Tres a tres Pota ese cerro blanco Open Oh Oh Helps with the meow Vamos a tomar todo Vale Rico Hola Hola Pacho Cuatro Tres Alberto Ángel Fernández Lavanda y el bastón Atributos del cargo presidencial Ese paquete Levo al señor presidente de la nación Doctor Javier Grato Cinco a tres Dinero que tengo en manos Dinero que desparramos Dinero que tengo en manos Dinero que desparramos Dinero que tengo en manos Que desparramos Que tengo en manos Que desparramos Que tengo en manos Que desparramos Que son en tres Pumadoite Que voy a enganchar Pacho Uy mirá Mirá Le estacionó el Pitito Mirá vos Mirá Vamos a hacer Cinco a tres Perdió Pacho La primera vez Había ganado él Sí Sí Volví a perder Te volví a perder Está entrenado Peter No se ríe Sí lo esperaba Pero mirá No está entrenado Pero mirá esto Mirá esto Ay por favor Como llueve Exacto Exacto Serio por favor Serio Ay por favor Como llueve Ahí está Y así nos despedimos Con esta sonrisa Gracias Peter Te damos mucho Muchas felicidades Gracias Mariano Tavetán También si no te damos Muchas felicidades Te esperamos el miércoles En el último programa Gracias Juancito Por estar aquí Gracias a ustedes Que no se como me siguen Sentando acá Pero gracias A cuatro manos Gracias Nacho Nos vemos el miércoles Nos vemos el miércoles Nos vemos el miércoles Sí Sí Hay un Hola Otro confirmado Confirmado A ver ¿Se puede decir? No Bueno Se le está Nos vemos el miércoles Bien Trae todos los dedos el miércoles No, sí, sí Vine con esto Te queremos Buda Querido Crack Javi Ídolo Nos vemos el miércoles Pachu El miércoles Un programa muy especial Despedimos el año Exacto Despedimos el año Así que lo esperamos todos Festejamos, ¿no? Festejamos, sí No sabés más o menos A qué A ver No sé, señor ¡Qué mierda festejan! No sé, señor Bueno, no Ahora nos damos el contexto Pero gracias Gracias a usted también, señor Por estar ahí ¡Qué paso de dignidad! Bueno Y sí Y si nos vamos con dignidad Por eso nos retiramos Nos esperamos el lunes El lunes, no, perdón El miércoles A partir de las 21 horas Está grabado No, 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 no Estaba grabado Estamos en vivo Ay, por favor, cómo llueve Ahí está Cómo llueve, cómo llueve Y nos vamos No sé si está lloviendo afuera No sé qué pasa No, 21 a 07 21 a 07 Vamos a ver qué pasa afuera Nos vamos, ¿eh? Los esperamos el miércoles 21 horas Acá en Luzo TV En YouTube O en Twitch, ¿eh? Para pasar una linda noche Y la última del año ¡Chau! ¡Pachisimaste! Ay, por favor, cómo llueve